Hola buenas, soy Zako y en este vídeo os traigo mi guía de juego, ella es un personaje de viento de la vía de la abundancia y su principal objetivo será el de hacer que nuestro grupo sobreviva, pero además ella tiene de especial que también aportará daño al grupo, en forma de buffers de ataque y recarga de energía, lo que le hacen un support defensivo que también tiene parte de support ofensivo. Con todo lo que ella va a aportar al grupo, fácilmente la puedo colgar en el tier más alto de support defensivos, junto a Luocha y Fuchoan, pero ellos dos siguen mereciendo ese puesto por todo lo que hacen, además de que habrá situaciones o casos en los que uno de ellos sea mejor que los otros dos, ya que por ejemplo Luocha es el único de los tres con un dispel ofensivo y Fuchoan bien bulleada evitará cualquier tipo de one shot, siendo la que mayor facilidad de supervivencia aporta al equipo. Juego entonces, sus dos puntos fuertes serán la supervivencia que dará al grupo y el daño que aportará. Vamos a hablar primero de esto último, hablando de su habilidad definitiva. Esta recuperará 20 puntos de energía y aumentará en 40% el ataque de los otros tres aliados del grupo, lo cual hasta la fecha, la única con un efecto de recuperación de energía era Tingyun y sabemos lo mucho que se utiliza. Con su sexto dupe, además aumenta un 50% el daño al personaje que recibe una cura de ella. Gracias a esta habilidad definitiva, si la usamos junto a Tingyun, podremos hacer que algunos personajes puedan lanzar dos veces en el mismo turno su habilidad definitiva, y eso es una pasada. Luego cuando se hable de cómo usarla en combate y rotaciones, os explicaré cómo hacerlo. En cuanto a su supervivencia, empecemos hablando de su habilidad básica, con la cual dispelaremos a un aliado de un efecto negativo y además le curaremos una cantidad bastante importante de vida, basada en un porcentaje de la vida máxima de Jujo, más cierta cantidad a dicho aliado y un porcentaje menor a los dos adyacentes. Esto es una cura directa bastante tocha a los tres personajes. Pero solo con eso se quedaría corta, y ahí es donde entra el talento del personaje, que hace prácticamente todo, me recuerda un poco al de Fuchuan en lo extenso que es. Primero de todo, al usar la habilidad básica, obtendremos dos turnos de vida sacrificada, que se verán marcados debajo de su icono de personaje, y cada vez que le llega un turno a ella, le baja una marca. Mientras ella tenga estas marcas, cada vez que un aliado inicie su turno o lance una habilidad definitiva, recibirá una cura basada en un porcentaje de vida. De Jujo, más X cantidad, dependiendo del nivel. Además, si alguien del grupo está por debajo del 50%, también regenerará vida una vez. Y para rematar, por si fuera poco, cada vez que una de estas curas se activa, dispelea un estado negativo hasta seis veces que se recargan al lanzar de nuevo su habilidad básica. Además, si invertís más en ella, en tema dupes, el primero hace que si tiene activo vida sacrificada, aumenta la velocidad a todos los aliados en 12%, y con el segundo tendremos dos revivir por combate para los aliados si lo tiene activo, pero consumirán un turno de vida sacrificada al activarse. Básicamente, podemos tomar esto como algo parecido a la zona de Lugucha, pero que además nos dispelea, y podemos meternos a curas de emergencia lanzando habilidades definitivas durante los combos de los élitos o bosses para salvarnos igual que hacíamos con él. Por último, cuando usemos su técnica, afectará con terror a los enemigos fuera de combate, haciendo que escapen de ella, y al entrar en combate se verán afectados durante dos turnos por un 25% o menos de ataque. El orden en el que os recomiendo subir los rastros del jugo sería subir a la par, la habilidad básica, el talento y la habilidad definitiva, pero si te falla la supervivencia, puedes empujarte primero en subir más el talento y la habilidad básica. El ataque básico, podéis no subirlo directamente si no queréis o tenéis otras cosas que farmerar. En combate, a la hora de lanzar su habilidad definitiva, siempre nos interesará que sea la última en hacerlo. Un ejemplo de rotación, como veréis aquí, sería primero usamos la de Bronia, luego la de Kafka, usamos la de Tenjun para recargar a Kafka, y para acabar la de Fujo para recargarle a los tres compañeros su habilidad definitiva. Esto en algunos casos conseguirá recargar totalmente la habilidad definitiva del DPS y podremos lanzarla una segunda vez. Su rotación lo mejor será alternar entre un ataque básico y una habilidad básica, si empezamos con su técnica, manteniendo así siempre activo el efecto de su talento y de esta forma siendo un personaje de SP neutro. Con una rotación de habilidad básica, ataque básico, habilidad básica, si llevamos un cono que nos dé recarga de energía, como el suyo o el de Natasha, además de la cuerda de energía, podremos recargar fácilmente su habilidad definitiva en tres acciones, e incluso en dos acciones si recibe un poco de daño. Si quitásemos el cono de recarga de energía, nos quedaríamos algo cortos de energía para poder lanzar su habilidad definitiva en tres turnos con ella, o al azar de que reciba daño extra en combate para conseguirlo en tres. Sabiendo esto, hablemos de sus mejores conos de luz. El cono de Natasha será su mejor opción en cuanto a conos de cuatro estrellas, ya que gracias a esa recarga de energía reduciremos en un turno o con suerte dos el tiempo en el que tardamos en recargar su habilidad definitiva, El único cono superior a este sería su cono insignia, que también nos dará recuperación de energía, un buffo estacable de ataque sobre quien es cura bastante decente, y una cura extra cuando un aliado usa su habilidad definitiva que se añadirá por encima de la curación que ya hace ella misma por su talento. La alternativa más fácil por si no disponéis de estos dos conos con recarga de energía sería el cono gratuito del evento que sale junto a ella, o cualquiera de los otros conos de abundancia de cuatro estrellas, o si no tenéis ninguno tampoco podéis usar el de multiplicación si queréis que tenga rotaciones más rápidas a costa de menos estadísticas. Mi opinión respecto a si interesa más su primer idolón que su cono es comparar un turno más de vida sacrificada y un 12% de velocidad contra un 12% de ataque, ya que con el de Natasha tendremos una recarga de energía más que suficiente, y la curación extra con las habilidades definitivas es un buen añadido, pero he comprobado que sobrevive perfectamente sin idea de ella. Así que aún valorando el ataque contra la velocidad y un turno más de su talento es infinitamente mejor su primer idolón que su cono, ya que además de la velocidad siendo el mismo porcentaje, importa muchísimo más, un turno más en su vida sacrificada nos permitirá hacer rotaciones de una habilidad básica y dos ataques básicos, que en algunas situaciones será suficiente para recargar su habilidad definitiva, pero no lo haríamos para no perder su efecto de vida sacrificada. Eso sí, si no tenéis el cono de Natasha y no tenéis ganar de esperar a que os salga en un futuro, su cono sería mejor opción. Si os está gustando el vídeo, recuerda darle a like y suscribirte para apoyar. Gracias. Ella siendo un personaje de abundancia y que encima es medio de armonía, va a servir en cualquier equipo, pero sin duda alguna acompañándola con Ting Yun, podréis hacer locuras con sus habilidades definitivas juntas. Podríamos añadir al equipo cualquier personaje de armonía de los que solemos usar, como Bronia hasta Oyu Gong, o personajes de Negridad Supports como Pela, Cyberwolf o Gina y Fen. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es que dependiendo de los puntos de habilidad que vaya a gastar tu DPS deberemos elegir bien. Unos ejemplos serían el equipo que he usado durante el vídeo de Kafka con Bronia, un equipo con Invivo y Torunae que usaríamos un personaje más SP positivo, como Pela, por la gran cantidad de puntos que necesita, o un equipo con Jin Liu que podríamos usar también a Bronia perfectamente o incluso Yukon, ya que ella no es de gastar demasiados puntos de habilidad. Para sus sets, muchos estaréis tentados a ponerle 4 piezas del set de velocidad y lo podéis hacer, pero siendo ella un personaje enfocado en recargar las habilidades definitivas de los demás, muchas veces se dará el caso de que lanzaréis las de los otros personajes y después la de ella, y como recordaréis, el efecto de 4 piezas del set de velocidad no se stackea, así que si de acompañantes piensas llevar personajes como Tin Jun, Bronia o Asta que van con el set de velocidad, lo haría ineficiente de llevar en ella. Por lo que las mejores opciones de sets para ella serán 4 piezas del de healer, 2 piezas del de vida, 2 de healer o si queremos que sea más rápida, pero cure menos, 2 de velocidad con 2 de vida o healer. Un punto importante del set de 4 piezas de healer sería ese punto de skill adicional al empezar, sobre todo para los que estéis interesados en hacer mocks de ciclo 0, ya que se nota demasiado disponer de él para lograrlo. Si no te interesa para nada lo de hacer ciclo 0, me quedaría simplemente con 2 de healer, 2 de vida para que sus curas sean más grandes. En cuanto a los sets de ornamentos podremos usar tanto flota de los eternos como quilla rota, pero también el nuevo set gran hotel de colon y penal. Si queréis algo más de recarga de energía es muy superior al antiguo bombback, sobre todo si la decidirais usar junto a otros personajes de su mismo elemento. En mine stats buscaremos recarga de energía en la cuerda, pv porcentaje en el orbe, botas de velocidad y pechera de curación. Y como super stats nos interesará sacarle en cada una de las piezas velocidad y pv porcentaje, y los restantes serían defensa porcentaje y resistencia a efectos. Aquí en el centro de la pantalla os dejo otro vídeo que os pueda interesar, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.